En el restaurante. En el restaurante. Bienvenidos al restaurante. Bienvenidos al restaurante. Una mesa para dos personas, por favor. A table for two, please. ¿Qué bebes? What do you drink? Bebo agua sin gas. I drink still water. ¿Algo más? Would you like anything else? Bebo vino rojo. I drink red wine. ¿Qué comes? What do you eat? ¿Como ensalada? I eat salad. ¿Como pollo? I eat chicken. ¿Como pescado? I eat fish. ¿Deseas algo de postre? Would you like any dessert? Mollete. Muffin. Eso es todo. Gracias. That is all. Thank you. Se lo traigo enseguida. I'll bring it right away. Buen apetito. Good appetite. ¿Puede usted traernos la cuenta, por favor? Would you please bring us the bill? Aquí está. Here it is. Son 100 pesos. It's 100 pesos. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Can I pay with a credit card? Lo siento. I'm sorry. ¿Puedo pagar con efectivo? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Vale. OK. Gracias. Thanks.